Hola, ¿qué tal? Yo soy Salvador Ladaga, yo soy Vincent Vega y juntos estamos aquí para llevarles el episodio número 158 de Extended V, este podcast que se transmite vía streaming cada vez que Apple hace una compra de más de 3 billones de dólares. Ese es el estándar, hacemos programa cuando Apple compra algo de 3 billones de dólares. No, no es verdad. Pensé que ibas a repetir un gag. No, no, es gag diferente, gag diferente. Bueno, sean todos ustedes bienvenidos, a mí me pueden seguir en Twitter en arroba Salvador Lad. A mí me pueden seguir en iVincentGiombacoVega. Recuerden que también hay una cuenta oficial de Twitter de este programa en arroba Extended V. Y... Nuestro sitio. El sitio está en www.ladaiga.com, donde, bueno, pueden ver también los episodios anteriores, pueden ver la librería de episodios. Si los quieren ver en vivo, ahí en la sección live pueden entrar y verlo. Así mismo. Cada vez que se anuncie. Cada vez que se anuncie. De hecho, bueno, seguramente usted, querido vidente, ¿verdad? Vidente, güey. Querido... Mal usado ese término. Querido espectáculo. No, güey, ¿qué tal si está la paca viendo nuestro podcast, güey? No, la que está presionando de los temblores. Ah, bueno. No te veía quién sea, pero ya hubo el rumor. Bueno, si es vidente o es viewer, me va la madre, este, sea usted bienvenido a este podcast donde hablamos de tecnología, gadgets, videojuegos, etcétera. Sí es la primera vez que cae aquí. Tenemos siete, ocho años haciendo esto. Antes lo hacíamos una vez a la semana y ahora cada vez que podemos. Cada vez que podemos. Este, se llama ser adulto. Güey, ahorita... Se llama crecer. Todos los chavos de canal. Cuando editas por la canción de los años maravillosos. Todos los chavos deciden, che, pendejo, yo no quiero enfrentar la realidad. Pero bueno, los estoy viendo para no enfrentar la realidad. Bueno, este, sean bienvenidos, manos. Este, pues nada, amigos, desde que hicimos programa la última vez. Han pasado muchas cosas en el mundo de la tecnología y, este, pues quisiera preguntarte, ¿verdad? ¿Cuáles son las que más te han llamado la atención? Yo creo que podemos hablar justo con lo que mencionabas. ¿Qué opinión te merece esta parte de una compra de tres billones de dólares por parte de Apple de una marca a la que siempre has troleado? Bueno, agárrense... No, y la seguiré troleando en términos de audífonos. Pero a ver, agárrense de la silla, mano. Mira, para los que no estén enterados, Apple Incorporated compró una compañía que se llama... Le estuvo coquetando. De hecho, todo el... Estuvo todo el seguimiento de ahí del coqueteo entre Dr. Dre, no sé quién es el socio de Dr. Dre. Ahorita te digo cómo se llaman, pero... Ahí con Tim Cook y con este cuate de Apple que está encargado de la parte de hardware ahora. Ahorita te digo cómo se llaman, pero efectivamente, de hecho, está muy cagado, güey, porque... Bueno, es Eddie Cook. Eddie Cook es la otra persona que acompañó a Tim Cook en todas estas negociaciones. Eddie Cook es... Ahorita te digo si es que lo tiene en su profile de Twitter. No, no lo tiene. Bueno, don Eddie Cook, que por cierto, Eddie Cook el año pasado, a mediados del 2013, fue la persona seleccionada por Apple para recibir el premio a la persona más distinguida de Silicon Valley que se le otorgó post-mortem a Steve Jobs. Y Eddie Cook fue el que lo pudo recibir y dio un muy buen discurso. Lo pueden buscar en YouTube. Bueno, Eddie Cook y... Eddie Cue y Tim Cook fueron los que recibieron a Dr. Dre y a su socio de Beats Audio, que no recuerdo el nombre. Jimmy. Jimmy algo. Este... Bueno, la cosa está en que si ustedes lo... Vamos a hacer un poquito de historia, amigo. Existía una... Bueno, existe todavía una compañía llamada Monster, Monster Inc., que no es la película de Pixar. No, no es la película. Monster es una compañía que se caracterizaba por una cosa que yo creo que a todos ustedes les tocó y que todos ustedes han tenido de alguna u otra forma un contacto con Monster. Cuando llegaron a un Sandworks, así bien fresillas, y por una emergencia era así de... Ya, ya tengo el nombre. ¿Qué onda, carnal? ¿No tienes un cable HDMI que me vendas? Sí, claro. Aquí está este cable de $1,500 pesos de un metro, ¿no? Y todos decían... ¡Qué pedo! Y todos decíamos, ¡qué pedo! O sea, ¿cómo que $1,500 pesos es un cable? Son terminales de oro. Así es. Monster era el encargado de hacer estos famosos cables con terminales de oro, cableado de cobre de doble grosor, no sé, o sea, especificaciones técnicas muy mamonas y obviamente eran cables muy caros. En algún momento también hacían... Con los cuales te dabas cuenta que el HDMI se veía como... Igual. Igual. Igual que un cable de Steren de $20 pesos. A lo que voy es... Monster ya estaba haciendo audífonos, pero eran total, completa y absolutamente irrelevantes. Entonces de repente hay una fusión ahí muy extraña con este proyecto que tiene Dr. Dre. Y su socio Jimmy Lobine. Y Jimmy Lobine, que de hecho Jimmy Lobine tenía ya muchos proyectos de diseño de hardware, de tecnología. Y bueno, se junta con Dr. Dre, se asocian con Monster para poder sacar al mercado una marca de audífonos, digamos, con el sello de Dr. Dre. Y lo que pasó fue que Monster fabricó esos primeros audífonos de Dr. Dre bajo la marca, una nueva marca que generó Dr. Dre llamada Beats by Dr. Dre. Esa fue la historia, ¿no? Entonces se hace el lanzamiento, todo mundo acude a las tiendas, bueno, los fans de Dr. Dre Dre del hip hop acuden a las tiendas a comprar... No es neta, güey, o sea, fue como se anunciaron al principio. Son los audífonos ideales para escuchar hip hop. Era como que el sello de Dr. Dre, güey, y este... Words to your mother. Entonces, bueno, Dr. Dre saca esta línea de audífonos y resulta que son una línea de audífonos que son sumamente criticados en un inicio porque tenían un control de bajos total y completamente desquiciado, güey. O sea, si tú lo que querías, si tú a lo que estabas acostumbrado era a traer tu Civic tuneado con luz neon abajo, dos cajones de piel de cebra de buffers atrás en tu cajuela y te gusta ir en periférico con el estéreo Sony a todo volumen, güey, y que los cristales de tu carro hagan... Por los pinches bajos de la música que estás escuchando, los Beats by Dr. Dre eran para ti. Esa era la premisa honesta y franca de los audífonos, güey, y mucha gente los compró y estaba contento con los audífonos. El problema vino, bueno, no sé el problema, la característica de estos audífonos viene cuando Dr. Dre hace una excelente campaña de marketing y hace que muchas figuras del hip hop, del pop, del rock, utilicen los audífonos. Hace una campaña, y no sé si me vas a dar la razón, güey, pero hace una campaña de marketing muy al estilo de Apple, güey, haciendo que el empaque del producto, la experiencia del producto, la experiencia de compra, la experiencia post-venta, es más, güey, la calidad de los materiales del producto fueran destacados. Entonces tú sentías que estabas comprando un producto premium, aunque realmente el audio de los audífonos... La calidad de la audífonos. Fue y ha sido sumamente criticada. Y ese es el principio de los audífonos Beats. Luego, se pelean con Monster, deja de fabricar los Monster y los fabrica Beats, y llega un momento en que se convierten, digamos, ya en un tema de debate. Inclusive, bueno, a los que me sigan en Twitter o en alguna red social, sabrán que, bueno, yo estoy ahí trabajando en SAE, en School of Audio Engineering, men, y tenemos un chiste local, güey. Cuando les doy el discurso de bienvenida, les digo, bueno, bienvenidos futuros ingenieros en audio, recuerden que esto es SAE, que van a estudiar, que van a tener muchas cosas que hacer, y todo, y de repente les aviento el gag, y todos nos cagamos de la risa con un chiste local ahí de, bueno, y recuerden que van a necesitar sus audífonos, aquel que traiga unos Beats by Dr. Dre tiene puntos menos. No, entonces, jajajaja, porque es bien sabido entre la gente que sabe de audífonos, que los Beats by Dr. Dre no son buenos, güey, por esta exageración que tiene estos filtros de bajos que manejan los audífonos, y que hacen que cualquier música, así pongas a Coldplay, o Andrea Bocelli, parezca que el que está cantando es Snoop Dogg, güey, bueno, Snoop Lion. Entonces, bueno, los audífonos son meramente malos, pero han hecho un gran marca, o sea, el pelo es de que... Si, de hecho, la marca saltó no solo de audífonos, ya termina sonido de audio para equipos de cómputo. De hecho, la logran posicionar muy bien con ciertos fabricantes, como que ya era como una característica distintiva, y también las campañas se basaron en esto, en hacer que famosos estuvieran con los equipos. No sé si recuerdas las campañas en México, de HP, con sonido beat. Es que eso es a lo que voy, güey, o sea, hay una tercera etapa de beats, que es cuando ya se populariza, y tienes fotos de Justin Bieber utilizando los audífonos, tienes fotos de Lady Gaga, es más, güey, tienes unos audífonos beats, edición especial de Lady Gaga, unos audífonos beats, edición especial de 50 Cent, que después hay un divorcio entre 50 Cent y Dr. Dre, donde 50 Cent dice, no me gustaron los audífonos que me hiciste, entonces voy a hacer mis propios audífonos. 50 Cent se sale del trato con Dr. Dre, va y hace sus propios audífonos más irrelevantes que el mundial de fútbol, güey. Nadie los compró, o sea, de la Birch, güey. Y entonces, bueno, aquí pasa que cuando ya se populariza y se vuelve mainstream, de repente llega Beats y hace una sociedad con HP, porque ya ves que HP casi no lo necesita. Casi no. Casi no necesita ser cool. Güey, casi no necesita vender o algo. Algo. O sea, lo que sea. Algo que no sea una tinta. Entonces, pues sacan, ya sabes, así de, para ti que eres bien creativo y bien rapero y bien DJ, no eres un cliché. No, eres como rockero, popcero y te gusta moderato. No, güey, yo creo que, bueno, a lo mejor, a lo mejor aquí en suburbia, güey, pero en, 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 en la campaña global, cabrón, o sea, el, el. La campaña en México sí tenía la moderato y. Nunca la vi, güey. No la viste. Verga de mono, güey. Pero bueno, este, el, 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 la campaña global incluía a figuras como, insisto, Justin Timberlake, Snoop Dogg, eh, Kate Kanye West, güey, cabrón. ¿Cuándo se había prestado Kanye West para esto, no? Y de repente, Dr. Dre es sumamente inteligente para hacer este tipo de marketing. De repente, por ejemplo, no sé si alguna vez viste, patrulla, no sé si alguna vez viste, eh, el documental de cómo Jay-Z, güey, Jay-Z, cómo Jay-Z graba el Magna Carta Holy Grail, que para muchos es el mejor disco del año pasado, eh, y bueno, el güey está en el estudio grabando Magna Carta Holy Grail con Justin Timberlake y todo el mundo, y así, en el estudio. Al grado de que, bueno, se vuelve mainstream la marca, hace este joint venture con HP, y yo creo que creo que es más bien la campaña de lo que hacían era hacer este cliché de, si eres chavo cool prendido, y eres DJ, y eres hip hopero, y, y todo esa onda, este, tienes que. La campaña está más basada en, en, eh, si tú disfrutas la música. Pero no, mames, güey, o sea. Pero sí, la premisa era, o sea, quieres escuchar la música como en cualquier equipo, o tú eres experto en música y quieres disfrutarla, tú necesitas una computadora con beats. Madre de Dios, güey. Bueno, al final, este, pues la campaña tiene mucho éxito comercialmente, venden muchos audífonos, la mayoría de los chavitos, y lo digo, no lo digo en sentido peyorativo, porque luego empiezan a trolear, la mayoría de los chavitos de secundaria y de prepa. De universidad. No, güey, yo creo que los de universidad ya eran así como que, güey, prefiero unos Bayer Dynamic. No. Sí, güey. No, mis alumnos de universidad, bueno, están soñados cuando traen unos... Bueno, seamos francos. Seamos francos. Depende mucho de la cultura del mercado, güey, o sea, no es lo mismo que les preguntes a chavos que a lo mejor están en ingeniería, que te dicen, bueno, yo prefiero unos Bayer Dynamic o unos Sennheiser, cabrón, o unos Bose, al chavo que dice, güey, es que yo me siento soñado si traigo la B de Beats by Dr. D porque soy bien, este, worse to your mother. Este, entonces, no sé, güey, o sea, se hace mainstream, hacen este joint venture con HP y sacan, como bien platicabas hace rato, la computadora de HP, una pinche laptop, con sonido Beats by Dr. D que trae unas bocinas muy mamonas, ahí empiezan a experimentar con sonido fuera de audífonos. Nada del otro mundo. Nada del otro mundo, este, y pues ahí estaban. Y de repente, hace tres meses sacan este servicio de música en línea, de pues lo que yo creo que, o sea, me caga el futurologo, güey, que se pone ahorita en las conferencias, así con su, con su micrófono así de, ya sabes, de pitito aquí, ¿no? Y el que conferencia es así de, yo predije Twitter, chinga tu madre, güey, yo predije Twitter y ahora estoy prediciendo que la industria de la música está cambiando y está evolucionando Spotify. Güey, no mames, López Dóriga se dio cuenta de eso hace un año, cabrón. O sea, obviamente, como todos sabemos, la industria de la música está evolucionando del file al cloud. Y eso es, digo, perdón, pero brainless, güey, o sea, este, no sé. Tantos de Spotify, Pandora y tantos este, servicios que hay. Bueno, tú eres fan de GroupShark, ¿no? Yo uso GroupShark a veces, pero la verdad, güey, la neta, yo no sé. Y Apple que sigue peleando por encontrar que va a ser el, 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 ¿cómo se llama? iTunes Radio. iTunes Radio. Pero eso es a lo que voy. Ya, llegamos al punto al fin, güey, después de 20 minutos llegamos al punto. Apple está comprando bits no por los audífonos, güey, no por el negocio de audio personal. Está comprando. Oye, ¿entonces cuando vayas a un Apple Store ya no vas a probar con audífonos, no sé? Es que esa es la cosa, güey. O sea, durante muchos años la política de exhibición en retail de Apple era con Bones. Era con audífonos. La bronca es que cuando se popularizan tanto, Apple se da cuenta de que está perdiendo un mercado muy cabrón de aquellos teenagers que van a la tienda de Apple y le dicen al papá, cómprame el iPod, por favor, cómprame un iPod, cómprame un iPod, cómprame un iPod, cómprame un iPhone. Y justamente Apple dice, voy a perder mi identificación de usuario con estos teenagers si no exhibo también mis productos con bits. Entonces, pues bueno, desde ahí empieza el romance con bits. Es la primera marca de audífonos que permite Apple en sus tiendas después de Bose, después de 10 años, güey. O sea, tenían exclusividad con Bose. No, no son tantos porque los empezaron a usar con el iPhone, ¿no? O sea, 7 años. En retail, en Estados Unidos, desde el primer Apple Store, que según yo fue 2002. Bueno, no. Desde el primer iPod exhibido en un Apple Store. 2001, según yo. Según yo. Entonces, pero empiezan a exhibir este... O sea, 13 años de romance. Y después empiezan a exhibir este Beats by Dr. Depore del 2011, 2010, ¿no? Bueno, en fin. La cosa es que si ustedes verdaderamente quieren unos audífonos que suenen bien, pueden con todo gusto mandarnos un inbox o mándenos un direct message a arroba Extended Beats y con todo gusto podremos hacerles recomendaciones. Siempre lo he dicho, güey. Y no es por apoyar a una marca u otra. Depende qué tipo de sonido quieras. Depende para qué los quieras. También. O sea, depende el uso y también lo que tú quieras recibir del sonido. A ver, gente. Si ustedes lo que quieren es escuchar a Eminem, Dr. Dre, Snoop Dogg, JC, Kanye West, con los bajos de la sesión de Hip Hop, lo más bajo que se pueda, compren unos Beats. Y se va a escuchar increíble, güey. Se los dice a alguien que me encanta el Hip Hop, cabrón, ¿no? Pero por otro lado, si ustedes quieren otro tipo de respuesta en audio, pues pueden cambiar de marca, cabrón. ¿Tú qué recomiendas? Pueden cambiar de marca. ¿Tú cuál? ¿No viste el meme de... el de forma? De... de... este... Apple compró Beats by Dr. Dre. Samsung anuncia que comprará Skull Candy. Yo no podía dejar de reírme, güey. No, güey. Meme total. Este... bueno, una de esas, güey. No, no creo. Por más no creo. Güey, por más que copiar... Bueno, en fin, me estoy metiendo en un terreno peligroso, cabrón. Todos aquellos que tengan un celular contra el agua, kudos para ustedes, güey. Este... bueno, amigo, ¿y qué pedo? Que ya compraron Beats by Dr. Dre. Ya sabemos que no es por los audífonos. Es por el modelo de negocio, es por la marca, es por el... es sobre todo para ver qué hacen con iTunes Radio, güey, porque se está muriendo. iTunes Radio le está yendo muy mal. Apple como que todavía no encuentra cómo hacer que el modelo de negocio funcione. O sea, la idea original de Apple está muy enfocada en, bueno, pues, te publicito la música y, este... Pues, si te gusta, haces la compra directa en iTunes. Pero, pues, el problema es que quien usa música de stream no le interesa comprar las... las canciones. Seamos francos, güey. Este... yo creo que la estrategia de Apple es... O más bien, la gran interrogante que tiene Apple para... para tomar la decisión de comprar Beats by Dr. Dre es... ¿Cómo la hacemos para que Spotify no nos coja? ¿No? Entonces, en el momento en el que empiezan a... a tratar de conceptualizar el modelo de negocio para que Spotify no sea el líder y ellos vuelvan a retomar el liderato, ese es el momento, cabrón, en el que se ven en la necesidad de... de comprar Beats by Dr. Dre. Que, por cierto, el trato fue por 3 billones de dólares, donde 2.4 billones de dólares fueron en cash y 600 millones de dólares fueron en acciones y Dr. Dre y Jimmy... Lovine. Jimmy Lovine forman ahora parte de Apple. Está muy cagado porque el anuncio oficial de Apple es que Dr. Dre y Johnny Levine ya forman parte de Apple Incorporate y, de hecho, anunciaron cuáles iban a ser sus nombramientos oficiales. Dr. Dre tiene como nombramiento oficial... ¿Dre? Y Johnny Levine tiene como nombramiento oficial... John. Esos son sus nombramientos, güey. O sea, ¿de qué trabajas en Apple? ¿Qué dice tu tarjeta de presentación? ¡Dre! Entonces, está cagado el dato, güey. Pero bueno, al final, este, mi queridísimo Dr. Dre, este... Le irá mejor que Aston Conchers vendiendo... ¿Lenobo? Vendiendo yoga. ¿Vendiendo Lenovo? Yo creo que sí, güey. Los yoga pads. Cabrón. La noticia también de chisme de parándula fue que Dr. Dre se adelantó al aviso oficial de Apple. O sea, todavía Apple no lo hacía oficial. Cuando Dr. Dre ya había hecho ahí un selfie de un video que subieron a Instagram, él y este actor de... Tyrese, este actor de Rápido y Furioso, este, que sale, que su primera aparición fue en Rápido y Furioso 2. La 2. Este, Tyrese, que es amigo de Dr. Dre, sale ahí haciendo un selfie de video de Instagram y sale este Dr. Dre diciendo... El primer... Palabras de él, no tengo nada, soy amante del hip-hop. Este, sale diciendo, el primer millonario del negocio de la tecnología que viene del hood, güey, del neighborhood. Este, y todo, bueno, ahí explotó la red y explotó todos los portales de chismes al respecto de este pedo. Y pues no sé, güey, o sea... O sea, si va al 50-50, güey. Independientemente de que me caga el sonido de sus audífonos y que no recomendaría sus audífonos, la verdad es que es una noticia chida, güey. Les recomiendo mucho una nota de The Verge que habla sobre, a ver, Apple, o sea, me encanta el título de la nota. Apple no quería comprar Beats by Dr. Dre. Necesitaba comprar Beats by Dr. Dre. Porque Apple está en una nueva etapa donde tiene que empezar a comprar empresas que le sigan regresando ese zen de coolness, güey, ¿no? Y creo que Beats by Dr. Dre es una marca que, independientemente de mi opinión sobre el audio en sus audífonos, es una marca que, pues, que vale lo que se pagó por ella, ¿no? Vale, pero, bueno, la vale por posicionamiento, la vale por marca, no por calidad del producto. Totalmente, güey, o sea, es lo que estoy diciendo. Por marca, eso es lo que vale. Y eso es lo que está comprando Apple, güey. Apple está comprando la marca. O sea, tú crees, a ver, güey, ¿tú crees que a Apple le interesa decirle a Johnny, Johnny Ive, este, ya no vamos a utilizar tus pinches audífonos culeros, güey, porque ya compramos estos audífonos? De ahora en adelante todos los, este, todos los iPods, todos los iPhones van a venir con unos audífonos que traigan una B. Pues hay rumores, güey. Nah, eso sí no creo que lo pasé. Yo también, o sea, eso sí creo que son rumores, sí, como que... Te voy a seguir dando mis audífonos premium. Claro. Y ya después, cuando quieras, cómprate otros. Pues sí, güey, pero sí se me hace así como rumor, así tipo, el próximo iPad va a traer puerto USB. Pero bueno, este, pues eso pasó, güey, y justamente coincide en que el próximo lunes, si ustedes están viendo esto en vivo, muchas gracias por acompañarnos. De hecho, aprovecho para mandar saludos a la gente que de veras yo no entiendo, güey, por qué después de tanto tiempo que no hacemos programa, todavía tenemos a alguien... Tasa emoción en que... Alguien a quien le importe. Muchas gracias a IQ Reed, al buen Rafa Reed. A ver cuándo vienes, cabrón, este... Va a estar muy ocupado, güey. Ya empieza, ya empieza su temporada fuerte. De fútbol, ¿verdad? Sí, ahorita con el Mundial van a estar bien ocupados en matfutbol. Ay, cabrón, yo estoy bien, bien, bien... Bueno, esto me pasa cada... ¿Cuándo es el Mundial, güey? Cada cuatro años. Cada cuatro años me caga, güey. O sea, el verano deja de convertirse en un evento mediático, güey. Y de verdad, güey, o sea, para mí el mundo se muere el martes, güey. O sea, el lunes es el keynote de Apple, noticias de Apple. Y el martes ya otra vez todo mundo va a desayunar, comer y cenar y mamar Mundial, güey. Brasil. No seas como odio eso, güey. Este, los que... Bueno, fue un Mundial donde anunciaron una pelota de un balón de Adidas que se llamaba Rombeido o Romboide o Boleiro. Una cosa así, güey, rarísimo. Que era un balón así con súper tecnología. Lo estrenan en un Mundial y los jugadores empezaron a quejar porque es que es demasiado ligero. Es que no agarra bien el chanfle. O sea, no sé. El tiro con chanfle. Güey, o sea... La verdad es que, o sea, fuera de la parte de lo que sientas por el deporte del fútbol, ya la tecnología se está poniendo muy cabrona y incluso un deporte tan mamón como el soccer ya está aceptando que la tecnología entre. Güey, me queda claro que al final todo este tipo de eventos globales... A mí me encanta, sabes que, güey, lo divertido que se vuelve Twitter cuando hace... Con los partidos. Nosotros no nos gusta mucho ver el fútbol, pero ayer estuvimos viendo el partido de la selección y lo más divertido no fue ver el partido, güey. Fue estar trolleando ahí en bola con los amigos el fútbol. Ay, no sé, güey. Y después Twitter y todo. Sí. ¿Nos la pasamos bien o no? Sí, fue bastante cómico. Estuvo muy divertido. Sí, pero estábamos muriendo de la risa, como el pobre, cuando tenemos que ir con su arriba. Pero dicen que fue el que mejor jugó. O sea, está cabrón que digan que el que mejor jugó es el güey que no va a ir al mundial. Era su menaje. Y eran comentaristas de Televisa. ¿Qué esperabas? Güey, yo, o sea, neta, neta, ¿tienes alguna esperanza de que pase algo en el mundial, güey? No, pero... La reforma energética. La reforma energética. Ah, don't go there, güey. Digo, puede la gente que nos ve. La reforma de comunicación. Puede ir a cualquier página en el mundo a hablar de ese tema. Vamos a hablar mejor de otra cosa, güey. No, güey, pero pues, que coincidan las cosas, bueno, pues, siempre es muy curioso. ¿Neta, güey? Se te hace... Es que, bueno, ya, si vas a ir ahí, voy a ir ahí, güey. No, bueno. A la gente que le vale... Y que está dispuesta a poner por encima de una reforma que, güey, yo, o sea, a ver, yo lo voy a decir así, abiertamente. Yo no, o sea, con o sin mundial, yo no voy a estar viendo la pinche reforma energética, güey, yo voy a estar trabajando. ¿Qué? Y me vale madre, y a lo mejor lo veré en un noticiero, bueno, no, en un noticiero no. Bueno, sí, lo voy a ver en el Pulso de la República, y lo voy a ver en CNN, y en Twitter, güey, y ya, güey. Pero no voy a estar ahí ese, sí, vamos a formarnos, y vamos a firmar y todo. Voy a ver qué pasa, güey, para ver cómo muevo yo mis cartas, como siempre hay que hacerle. Para ver cómo te cogen, y ya. Y ya, güey, pero neta, neta, o sea, este pinche activismo hipócrita, güey, de... Ah, es que hay un complot, porque están poniendo la reforma energética el mismo día del partido, güey, si de veras las personas que de veras ponen por encima, si de veras les importa este pedo, y ponen por encima un puto partido de fútbol, cabrón, neta, neta, neta piensas que es un complot. No pienso que es un complot. No es un complot, es como para desviar la atención un poco, y que se pasen las cosas más online, los que hablen pa' yo. Pero los cientos de miles de personas que van a estar viendo al, ¿cómo se llama? ¿Cómo le dicen al coach de la selección mexicana? Piojo. ¡Al Piojo! Perdón, perdón, perdón. Los otros futboleros. Hater de este pedo, este, el Piojo. O sea, los cientos de miles de personas que van a estar viendo el partido del equipo del Piojo. ¿Tú crees que va a ser así de, ah, chido, güey, le ganamos a Croacia, o no sé, con quien vayan a pelear, este, pelear, este, le ganamos a Timbuktu, ¿no? Ahora sí, ahora sí, cabrón, pásame el Wall Street Journal para ver cómo quedó la reforma energética. ¡Mames, güey! O sea, le ganamos a Timbuktu, vamos a correr como imbéciles alrededor del ángel de la independencia. Oye, ¿no está prendido la ubicación geográfica, porque me van a venir a romper mi madre? Este, vamos, vamos a dar vueltas en círculos, porque, güey, de veras, yo estoy totalmente en contra de ese pedo. Es el único deporte de la humanidad, cabrón, donde la manera de festejar es ir a dar vueltas en círculos a una glorieta. ¡Güey! ¡God damn! O sea, de verdad, me enerva el fútbol, me enerva. De nuevo, lo repito, cada cuatro años no soporto el verano. Ver a 22 zombies pelear un pinche balón, me purga, cabrón, sí, me purga. Pero bueno, yo, francamente, no entiendo cuál es el pedo con la reforma energética. Este, no creo que vayan a distraer la atención de nadie. Y más bien me parece sumamente estúpido que haya noticias como que los legisladores están diciendo que... Bueno, si ya nos metimos, ya vamos a meternos completos. Que los diputados están diciendo que van a hacer pausitas en las jornadas laborales para ver el partido. ¡No mames! Bueno, cosa que no hagan habitualmente, güey. Pues, bueno, en fin, güey. Este, pues nada, descarguen sus aplicaciones para el mundial, cabrón, ya. O sea, este, y vayan a dar vueltas en una glorieta porque metieron... Y comprense una pantalla porque es lo de hoy. Fíjate que tocaste un punto noble, güey. Es el único cosa que digo me da gusto. Tú sabes, y lo hemos platicado, y no quiero despertar ahorita polémicas y todo. Ya, si quieren meterme a la madre, arroba Salvador Lada en Twitter. Tú y yo lo hemos platicado en muchas ocasiones. ¿Cuáles son esos grandes momentos de la humanidad donde se hace el release de la mayor cantidad de tecnología que al final termina en manos de nosotros, los de a pie, güey? ¿Ok? ¿Cuáles son esos eventos de la humanidad donde se hace el release de tecnología, cabrón? En primerísimo lugar y antes que nada, ¿cuál, güey? Las Olimpiadas. No, las guerras. Las guerras. En primer lugar y por encima de cualquier cosa, yo estoy esperando a ver qué chingados se invade Estados Unidos este año para que salga la nueva tecnología. Pero esto está aprobado, güey. Esto es un estudio que se ha hecho y se ha aprobado. O sea, el evento social donde se hace el mayor release de tecnología son las guerras, güey. Así. Period, güey. En segundo lugar, después de las guerras, es el Super Bowl. El Super Bowl por encima de las Olimpiadas. En tercer lugar son las Olimpiadas y en cuarto lugar es el Mundial. Y según se dice, este año el Mundial desbanca a las Olimpiadas. O sea, se libera más tecnología en el Mundial que en las Olimpiadas. Porque resulta que hay países como toda América Latina que el evento que utilizan para poder renovar sus televisiones o las pantallas es el Mundial, güey. Y neta, o sea, güey, yo lo he visto, en mi taquería de confianza, cabrón, cambian televisiones cada cuatro años. De verdad, o sea, ahorita todos los restaurantes, todos los lugares públicos se están armando de la nueva tecnología, de las nuevas pantallas, por el pinche Mundial, güey. Entonces, eso es un punto para mí muy benévolo. Cada cuatro años hay actualización de pantallas en todos lados aquí en México, por el Mundial. También hay como buenas ofertas ahorita de pantallas. Por lo mismo, sí, claro. También porque ya también están empezando a meter 4K, entonces ya las LED ya empiezan a bajar. No, no van de salida. Yo creo que les quedan un par de años, pero sí a veces empiezan a bajar. Próximo Mundial. Para las Olimpiadas, güey. ¿Qué países desarrollados van a escoger para la siguiente Copa del Mundo, mano? No, no es ni idea de los niños. Güey, la neta, yo, digo, yo tenía, digo, no quiero poner en el papel de, soy un futurologo, contrátenme para dar conferencias en mercado, bueno, ya, me conozco, pero no quiero salir así como el conferencista, así de, yo predije que, pero la neta, güey, yo tengo como 8 años diciendo a mis clientes, a gente de la chamba, o sea, tengo como 8 años diciendo que Brasil es un espejismo, güey, así, brutal, güey, o sea, yo no puedo concebir que diga... Con el BRIC recuerdo que... Ah, es más, tuvimos un programa donde me clavé fuertísimo con el BRIC y yo cuestionaba a Brasil bien cabrón porque decía, güey, es que Brasil es un espejismo cabrón, ¿cómo es posible que digas que es una potencia económica si el 70% de la población es favela, no? Y todo el mundo, no, pinche chava, no entiendes la globalización, no entiendes, este, no trabajas en Santa Fe, ¿verdad, carnal? No, ah, pues con razón no entiendes este pedo de Brasil, todo, güey, qué pedo, güey, o sea, Brasil está con alfileres, güey, y se están cayendo. Se están cayendo, Nacho. O sea, se me hace verdaderamente una mamada así de, este, ya está todo listo para el mundial, no hay estadios, pero ya está todo listo, ya tenemos el ánimo, ya tenemos la zamba, ¿no? ¿No viste un comunicado oficial de si lo asaltan, no grite? Zamba, 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 es que vio Río 2, entonces... Zamba, zamba, zamba. Güey, a ver, digo esto, una cuestión del trabajo nos llevó a hacer scouting en varios países de Latinoamérica. Lo recuerdo. Este, el único lugar donde asaltaron a alguien del scouting fue Río, ¿ok? O sea, estuvimos en Colombia, Venezuela, güey, todavía, bueno, no, ya no estaba Chávez, estaba Maduro. No, todo esto era Chávez. Bueno, ok, estaba, entonces era Panamá, Colombia, Venezuela, con Chávez, y aún así, bueno, es más, hay una anécdota muy cagada de Venezuela, güey, que una de las personas del crew del scouting era originario de Venezuela, pero se salió antes de Chávez. Y fuimos, y fuimos a visitar a familiares de ellos, ¿no? Decían, oye, es que tú sabes, bueno, es que tú sabes que, este, que mis familiares aquí en Venezuela tienen rejas en las ventanas por la cuestión de la inseguridad. Le digo, ah, no hay pedo, o sea, eso en México también es súper normal, tener rejas en tu ventana, pues para que no se vayan a meter, ¿no? Este, cancelería le llamamos, caramba, o sea, herrería. Este, entonces no me espanta, güey, o sea, en México también, en México también le ponen rejas a las ventanas para que la gente no se meta, y me dice, de esta persona creo que vamos, en el piso 14, güey. Ok. Y fuimos a comer con su familia, piso 14 de un edificio en una zona bien, rejas en las ventanas, güey. Toma, chargo, tú va, nana. Venezuela, bueno, y no nos asaltaron, güey. Y el único lugar donde llegamos, pinche aeropuerto increíble, zamba, eh, ah, mira, el Cristo, cabrón, puta. Este, como las películas, zambódromo, este, unas mujeres increíbles, unos güeyes que parecen hechos, este, por computadora, güey, bla, 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 y todo. Oye, mi cartera. Brasil está con alfileres, güey. Bueno, con alfiler, alfileriños. Este, pues nada, güey, ya dejemos de hablar del mundial, por Dios bendito. Siguiente noticia que yo quisiera que tocáramos, güey. ¿Qué pedo con Google? Y ya lo logramos. El carro que se maneja solo. El carro que se maneja solo. Lo habían visto en comerciales, lo habían visto en leyendas, había leyendas urbanas de que estábamos trabajando en esto. Somos Google, aquí está. Pero, bueno, yo también, este, ¿cómo se llama? Toyota, ya, varios se habían presentado ahí sus... Ah, pero no como este, güey. Sus avances, avances. Avances. Llega a Google y presenta un coche que se maneja solo funcionando, cabrón. ¿Viste el video? No, no lo he visto. Está muy cabrón, güey, o sea... Es que vi el carrito y fue así como de... Pero ha hecho la madre, güey. O sea, si puede, bueno, es más, ahorita déjame buscar el video, pero... Sí fue una onda como de, ay, sí va a ser como los supersónicos. La verdad es de que sí va rápido, güey. O sea, lo probaron con varias personas que son, este... Que tienen ceguera. Y, puta, güey, se les salían las lágrimas. Decían, esto me va a dar a mí una libertad increíble, güey. Porque se suben al coche, ponen a su perro guía enfrente y pican un botón gigante en medio. Hola, bienvenido al coche de Google. ¿A dónde quiere ir? A tal lugar, de tal lugar, de tal lugar, ¿no? Y afortunadamente está usando Google Maps. Porque si estuviera usando Apple Maps, se cae ahí por... Así el gran cañón, así de tipo, grito de trivilín de... ¡Uy, uy, 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 uy! Güey, pero afortunadamente están usando Google Maps, güey. Entonces, pues nada, a mí se me hace... Realmente, vean el video, si no lo han visto, el auto, el safe driving car de Google está increíble. No se lo pierdan. Ese es, creo, uno de sus avisos de tecnología bastante, bastante chidos. Y, pues nada, amigo, ¿qué? Este, ¿qué otra cosa de tecnología crees que pudiéramos comentar en esta ocasión? A ti que te gusta ser el futurologo. Sí. ¿Qué esperas por el lunes? No venía preparado, pero hay una nota que habla sobre las 13 cosas que podemos esperar el próximo lunes. Sí, la de Diverge. Diverge. Pero para aquellos que están, este... Digo, no me quiero meter en complicaciones. A mí, ¿qué me gustaría el próximo? Más bien, prefiero contestarte con qué me gustaría ver el próximo lunes. Prefiero empezar por qué me gustaría ver en este momento. Más bien en mi copa, amigo. Más bien en mi copa. Y te veo muy lento. El próximo lunes... ¿Qué es eso? Me encantaría, güey, un nuevo iPad. Híjole, tú... Ahí estás. Tú sabes que... Que todavía en ese momento... Es evento, es evento de software. Es octubre. Ahorita es evento de software, pero tiene que haber un anuncio de hardware, güey. Tiene que haber un anuncio de hardware. El único anuncio de hardware que la gente podría esperar, y híjole, yo sigo con tremendas dudas... Salute. iWatch. No mames, güey. Estamos en el 2014. No nos gusta el mundial. No vamos a ir a dar vueltas en una glorieta. O sea, no creemos que salga un... Un iWatch. No, para nada. La verdad, no. Ya la tele de Apple, el iWatch, todas esas cosas... Pero la neta, creo que nosotros nunca creímos en eso. Digo, ahí están los podcasts. Pueden ver los podcasts anteriores. Este... Pero güey, creo que siempre hablamos muy straightforward al respecto, ¿no? O sea, nunca creímos en un iWatch. Nunca creímos en un... No, justo dijimos, el iWatch ya existe. Son estas correitas que le compras a tu iPod y ya. Y ya. Este... Y bueno, después vino toda esta parte de wearable technology con el Nike FuelBand. Oye, pero lo de Nike estuvo bien cabrón. ¿Qué? Que dijo Nike que ya, que el futuro no son los wearables y corrió a todo su equipo. Estoy algo confundido. Según yo, lo platicamos en el último programa que hicimos, ¿no? En el 157 hablamos del Nike FuelBand. ¿Sí o vos? Porque me acuerdo haberme... Bueno, no sé. A lo mejor lo soñé, güey. Pero según yo, habíamos discutido en que yo te decía que mi madre es. O sea, que a ver. Lo que hizo Nike fue correr al equipo de desarrollo de hardware. Pero al siguiente día dan un aviso que dicen que van a seguir haciendo soporte y todo para el Nike FuelBand. Yo, mi teoría, güey, es que no están descontinuando el Nike FuelBand. Y que no los contrató a Ford. No, no. O sea, Nike corre a su equipo de desarrollo de software y al otro día hace un joint venture con Apple para desarrollo de hardware. Perdón. Corren al equipo de desarrollo de hardware y al otro día hacen un joint venture con Apple para desarrollo de hardware, güey. Entonces, yo lo que creo más bien es que el siguiente Nike FuelBand puede ser el iWatch. Y puede ser una conjunción entre el FuelBand hecho por Nike, pero con diseño de Apple, güey. Ya ves que aparte Apple y Nike son como la chava borracha del antro. O sea, se han traído ganas desde hace como 10 años, güey. Entonces, yo creo que esta noticia de, corrieron al equipo, ¿sabes qué siento, güey? Que es una noticia troll, como casi no hay en internet. Siento que hay una noticia troll así de, uy, 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 uy. ¿Compraste un Nike FuelBand? Sí. Own it, güey. Eres un pendejo. Gastaste 140 dólares a lo güey, cabrón. Porque acaban de correr al equipo de desarrollo de hardware de Nike. Y Nike ya no quiere saber nada de eso. No, no, no. ¿Compraste un Nike FuelBand? Ah, estúpido. Yo siento que va por ahí, güey. Cuando realmente decía, a ver, güey, Nike está diciendo que todo el soporte de Nike FuelBand sigue, bla, bla, bla. Güey, la neta, te voy a ser bien franco. Yo tengo la mía ahí guardada, este... ¿Cuánto tiempo la usaste? Como cinco meses. Espérame, todavía la uso cuando hago ejercicio. Pero ahora es así como que voy a hacer ejercicio una vez al mes y me la pongo. Pero, bueno, al principio sí era así de, ah, quiero que mida cuántos escalones subí el día de hoy. Ya, ahorita ya me vale madre. Pero, güey, ¿sí sabías que el Fitbit está rompiendo récords de ventas aquí en México? Como que al no haber Nike FuelBand en México, todo mundo trae un... Bueno, hay un gran nicho de mercado que trae un Fitbit de esta pulsera que te mida hasta las horas de sueño y bla, bla, bla. Yo, la verdad, siento que esta parte de la analítica humana tiene futuro, pero siempre y cuando no se encuentre con gente muy clavada. Y ya ves que en la humanidad casi no hay gente clavada, güey. Entonces, está bien raro como que a dónde va esta parte de la analítica personal, ¿no? Oye, se me hizo bien raro. ¿Qué esperas de un iPad nuevo? Este, perdón, güey, nos queda un minuto. Lo que espero de un iPad nueva es poder... Es que ahorita ando coqueteando para comprarme un iPad Air. Entonces digo, no, mejor me espero unos meses. Entonces, a mí lo que me gustaría es que presentaran un iPad nueva el lunes para comprar la nueva y no la... Pero la Mini está bien chivona, ¿para qué quieres una...? No, la verdad es que ya quisiera cambiarme de Mini Air por el tamaño de la pantalla. Pero, vaya, es como que una excentricidad de mi parte. No creo que sea nada necesario. Si acaso, o sea, sería interesante a lo mejor que vieran algo de Apple TV, que el Apple TV ya lleva un ratito olvidado. Yo tengo escepticismo en que solamente se basa en hardware. En software. En software, perdón. Creo que es muy pronto para que presenten algo nuevo de sistema operativo. A lo mejor una actualización. Decían que un iPhone, yo creo que iPhone todavía no va a llegar. No, yo creo que van a presentar algo de hardware, güey. ¿Qué? No sé. Puede ser un nuevo iPod, puede ser un nuevo iPhone, puede ser un nuevo, este... iPad. Max nuevas, no creo. Creo que... Ya salió lo que tenían que ser. 10 segundos, amigo. Pues veremos el próximo lunes. No se pierdan el streaming del Apple Event. Yo fui Salvador Laga. Me pueden seguir en Twitter en arroba SalvadorLag. Yo soy Vincent Vega. Me pueden seguir en iVincent-vegan. Muchas gracias. Hasta luego.